El primer ponente le encanta el baloncesto y es una persona apasionada por la conectividad, por la neutralidad de la red, iba a decir la conectividad de la red, como no funciona la wifi, por la neutralidad de la red, ahora os va a explicar lo que es. La comunidad de WordPress, la verdad, es una personalidad, es el organizador líder de la WordCamp más grande del mundo, que es la WordCamp Europa, este año en Turín. Antes se llamaba Super Deputy, ahora se llama Program Manager, pero vamos, que es un peso pesado. Si queréis saber algo sobre organizar eventos de WordPress, preguntadle a Juan, Juan Hernando. Y os dejo... Juan Hernando, adelante. Las fotos, de rigor, todo. Madre mía, estoy bien posicionado, os tapo con mi cabeza, perfecto, pongo más adelante. Muy bien. Primero de todo, muchas gracias a la fantástica organización de WordCamp Torrelodones por dejarme subirme a este escenario. No saben muy bien lo que han hecho, pero yo se lo agradezco igual. Vamos a ver si esto funciona. Perfecto. Ana ya os ha preguntado antes. Yo normalmente, cuando doy las charlas, lo primero que hago es hacer alguna pregunta para ver si estáis despiertos, para ver si estáis motivados, para conocer un poco mejor a quién me voy a referir. Una de esas preguntas es si es vuestra primera WordCamp. No contestéis todavía. ¿Qué pasa? Que mucha gente está tímida. Yo, en mi primera WordCamp, estaba escondido detrás de una cortina que había para que nadie me dijera nada. Y yo pensaba, ¿hay alguna manera de que todos los que estéis aquí me contestéis a esta pregunta con esta información tan importante? Y yo que estoy al día de las tendencias de Internet, he encontrado de esa manera. Esta charla tiene dos versiones. La primera versión en la que aceptáis que yo os haga preguntas y entonces será gratuita. O si no, os podéis suscribir por cinco euros y rechazáis que yo os haga las preguntas. Entonces, no nos vamos a mover de esta pantalla hasta que todos toméis una decisión. Yo os voy a preguntar, ¿quiénes de los que estáis aquí es vuestra primera WordCamp? ¿Podéis levantar la mano? Muy bien. ¿Quiénes de aquí no es vuestra primera WordCamp? Ok. No voy a ganar mucho dinero en suscripciones, pero bueno, después a la salida, los que no habéis levantado la mano, ya sabéis. Esto que viene pasando desde los últimos meses es la guía nueva de uso de las cookies, que no la ley, que sigue siendo la misma. Si yo os pregunto quién hace esta guía de cookies y de privacidad y demás, pues pensaréis que es la Agencia Española de Protección de Datos, que efectivamente es la Agencia Española de Protección de Datos, pero curiosamente pues la ayudan a escribirlo a Digital Anunciantes, Autocontrol y IAB Spain, que son asociaciones donde agrupan a la mayoría de empresas de marketing y publicidad, que como todos sabemos, son los que más están preocupados por la privacidad del usuario y nuestro bienestar. Curiosidades. Yo simplemente os lo dejo ahí. Y yo acepto también, porque no puedo estar pagando. El otro día salió un estudio y si en el top 100 de las páginas españolas, si pagases en todo para evitar las cookies, te costaría unos 1.400 euros al año o algo así. Yo dejo que cojan todos mis datos, hagan un buen perfil de mí y cuando entro a los periódicos, ellos y sus 900 socios deciden que a mí lo que me interesa es este señor que vive en un viejo avión en Pontevedra, consejos y trucos, y cómo mantener alejadas a las palomas en Betanzos, el sencillo truco. Esa es la publicidad segmentada que ellos utilizan mis datos para esto. Yo creo que hacen otras cosas con esa información, llámame loco, pero bueno. Yo estos los dejo para que penséis un poco sobre el tema. La charla se titula ¿Cómo cambiar el mundo? Tengo 20 minutos, ni siquiera tengo 25, está OJAYA vigilando que no me pase. Es difícil, se me hace un poco complicado. Yo sé que habéis venido con toda la ilusión de decir, joder, yo en 20 minutos arreglo el mundo y luego ya a otras movidas. Va a ser complicado. No tengo trucos mágicos, os voy a dar enlaces, os voy a dar ideas, os voy a decir lo que está mal, lo que está bien. Necesito dos cosas. La primera es que hagáis, que no solo estéis aquí observando y consumiendo, sino que mañana, la semana que viene, hagáis algo. Relacionado con lo que os cuento, estaría guay. Si no, haced cosas que también está bien. Lo segundo, para los que es vuestra primera WordCamp, y aprovechando que es la primera charla, quiero que entendáis que durante todo el día vais a recibir un montón de charlas de 20, 10 minutos, en las que es difícil que os expliquen todo y todas las instrucciones de cómo hacerlo todo, pero sí que os van a ir plantando semillas de donde luego tenéis que investigar. Aquí la idea es que os llevéis ideas y que después las vayáis amplificando en vuestro tiempo. La charla es cambiar el mundo. En teoría es para cambiarlo para bien, no lo he especificado. Si alguno venía para cambiarlo para mal, pues adelante. Lo de las cookies es un buen convencio. Hay muchas cosas que están mal en el mundo. Las guerras, las desigualdades, las injusticias, el paro. Todo eso está difícil cambiarlo ahora mismo. Si tenéis unas buenas ideas, en el café lo hablamos y lo solucionamos. Hay otros problemas mucho más pequeños, a menor escala, que también hacen que el mundo esté mal. La mierda de las cookies, el señor que te spamea en LinkedIn, que cierre en tus negocios favoritos, todas esas cosas en las que igual sí podemos hacer una pequeña cosa. Como os decía, Matrix, obviamente por la generación, es una de mis películas favoritas. Y al final de la película Neo dice, yo no vengo a contarte, no conozco el futuro, no vengo a contarte cómo termina esto, pero sí que vengo a decirte cómo empieza. Y empieza aquí, con lo que yo os voy a contar. Luego, cómo avance, pues lo iremos viendo. No os conozco a todos, ni a la mitad. No conozco lo que os interesa o os deja de interesar. Tenéis que elegir vuestras propias batallas. No os las puedo elegir yo. Yo os puedo contar mis batallas. Tengo una batalla contra los algoritmos que nos roban toda la atención. Tengo una batalla con estar mirando el Instagram, los reels durante cinco minutos que se transforman en hora y media. Es una batalla personal. Y también tengo una batalla contra las grandes tecnológicas de estos señores de aquí que quieren todo nuestro contenido para ellos. La primera es una lucha más personal y la segunda es una lucha más social, en la que yo os contaré ahora en donde me podéis ayudar, porque yo solo, estos señores tienen un montón de dinero y yo no. Entonces, si nos juntamos todos, yo estoy seguro que vosotros ya estáis luchando para hacer un mundo mejor o peor, alguno seguro. Pero yo os confío en vosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, igual os preocupa la accesibilidad y en las fotos de vuestra web o en vuestro Instagram o en cualquier red social le ponéis un texto alternativo porque sabéis que, os habéis enterado, que eso es bueno para la gente que no ve las imágenes, puede entender lo que representan. Puede que te preocupe la sostenibilidad y vas a los eventos y te traes tu propia botellita de casa en lugar de utilizar vasos de plástico y seguir generando residuos. Puede que te preocupe la privacidad y en tu web evitas utilizar analíticas y regalarle información a esas 900 empresas que no sabes lo que van a hacer con ella. Igual te preocupa la seguridad y estás utilizando un gestor de contraseñas para no repetir la misma contraseña en todos los lados. Bueno, pues estás haciendo el mundo también un poco mejor, aunque sea para ti y para cuando se filtren esas contraseñas que va a pasar, pues tengas menos problemas. Igual te preocupa la inclusión y estás dejando de ser un cuñado o igual te estás animando a personas que normalmente no dan charlas a que lo hagan. Y yo os animo a todos, los que estáis ahí mirando y no dais charla, a que en la próxima huelga en Torre Lodones os animéis y presentéis una ponencia porque seguro que tenéis un montón de cosas interesantes que contar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando empiezas, te empieza a picar el gusanillo de lo que sea que os interesa, de la sostenibilidad, de la accesibilidad, de la privacidad. Cuanto más aprendes, más te das cuenta que todo mal, que todo es una mierda y que esto es imposible, que hay demasiadas cosas que hacer y me agobio y ya está y paso de todo. Y eso es lo que esperan. Esperan que nos volvamos a nuestro sofá a seguir haciendo scroll en las redes y nos olvidemos un poco de todo. Porque tú solo, en tu casa, pues lo de cambiar el mundo se te hace un poco cuesta arriba. Pero hay una solución que he venido yo aquí a contaros. Porque esto no va de que vosotros solos cambiéis todo el mundo. Vosotros podéis poner vuestro granito de arena y yo puedo poner el mío y el que tienes al lado puede poner el suyo. Y entre todos podemos hacer un montón de cosas. ¿Dónde encontrar a toda esta gente? Bueno, pues un truco es WordPress. En WordPress es mucho más fácil que encuentres a tu gente, a la gente que te va a ayudar y que te va a animar cuando estés en ese momento de esto es imposible. ¿Cómo puedo usar WordPress para encontrar o qué demonios? Vale, yo os voy a contar rápido. Si lo que os preocupa es hacer un mundo más sostenible, hay un equipo de sostenibilidad en el que varias personas españolas lo están liderando ahora mismo. Buscan mejorar la sostenibilidad social, ambiental y económica. Esto no va solo de plantar arbolitos. Una tarea del equipo en la que están trabajando ahora es cómo hacer eventos más sostenibles. Si tenéis ideas, podéis ir ahí y aportar vuestras ideas. Son bienvenidas. Estáis poniendo vuestro granito de arena ahí. Os dejo otros enlaces. Luego esto todo va en mi blog, enlazado y lo comparto. Así que no hay ningún problema. Pero bueno, tenéis un montón de información sobre cómo hacer webs más verdes, hacer desarrollo más sostenible. Si queréis ver los esfuerzos que se están haciendo dentro del núcleo de WordPress para fomentar la sostenibilidad, también se está empezando a trabajar en ello. Y si queréis la base, hay un par de artículos de Michelle Berker que son muy buenos. Si queréis un mundo más accesible, hay un equipo de accesibilidad en WordPress. Buscan mejorar la accesibilidad del núcleo y de los recursos del proyecto. Tiene una documentación estupenda en la que si tú quieres dar el primer paso, te explican cómo puedes hacer, dónde puedes ayudar y qué es lo que hace falta. Os dejo otros enlaces muy interesantes sobre accesibilidad. La charla del amigo Vicent sobre hacer webs accesibles y cada vez quedan menos días. Y bueno, otra información que me parece muy interesante es si queréis centraros vuestros esfuerzos en hacer un mundo más accesible. Si queréis hacer un mundo en el que la gente esté mejor formada, hay un equipo de formación que se llama Training, que trabajan en la plataforma de Learn, donde hacen cursos y hacen tutoriales, explican y también tienen muy bien explicado cómo echar una mano ahí. Hay un equipo de documentación donde documentan absolutamente todo. Hay un equipo de WordPress TV, donde están todas las charlas de todas las WordCamps y de casi todas las Meetups. Y es un repositorio enorme de información. Si queréis un mundo más abierto, hay un equipo de comunidad que es el que ayuda a organizar estos eventos. Hay un equipo de traducciones que permite que todo lo que está en inglés esté en todos los idiomas del mundo que hacen un trabajo espectacular. Hay un montón de equipos y de iniciativas. Marketing, diseño, soporte, fotografía, código, de todo. Mi recomendación es que vengáis mañana al Contributor Day y ahí aprenderéis un montón sobre todos estos equipos, sobre todas las personas que están ahí detrás ayudando, muchos de ellos están aquí y muchos del futuro sois vosotros. No hace falta dedicar muchísimo tiempo ni nada. Un granito de arena, es lo único que os pido. Y vosotros diréis, Juan, la charla ponía, cambia el mundo con mi WordPress, no con WordPress en general. Y nos la has colado. Y pues no es la única que os voy a colar. Pero el título molaba. Puedes cambiar el mundo con tu WordPress. Si todas estas cosas que estamos hablando a mayor escala, las hacemos en nuestra propia página web. Si tú tienes una web respetuosa con la privacidad de los usuarios. Si tienes una web que no va regalando los datos, si compartes tus contenidos, si la utilizas para generar tus contenidos y no usas solo las redes sociales. Si es una web accesible, si carga rápido, si está optimizada, si usas servidores, utilizan energía verde. Si es una web que explica por qué esa propia web está hecha en WordPress. O vosotros a vuestros clientes, si explicáis por qué utilizamos WordPress y no otra plataforma. Estás educando a esas personas también sobre los beneficios del software libre y de todo el proyecto que hay detrás. Todo esto son pequeñas fíldoras. Obviamente, cada una de estas cosas da para una charla. Y hay un montón. Las habrá hoy. Las hay en WordPress TV. Y podemos hablar sobre ellas. Pero, y aquí es donde vengo yo a colarosla, definitivamente. ¿He montado toda esta charla para convenceros de que tengáis una web personal y os hagáis un blog? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Puedo dar todas las vueltas posibles. Pero es mi objetivo principal. ¿Por qué? Porque considero... Bueno, considero yo, no podéis decirme nada porque soy yo el que está aquí arriba. Considero que tener una web personal es el primer paso para mejorar el mundo en general. ¡Hala! Que suba alguien aquí y me... Porque sirve para inspirar a otra persona. No hace falta que inspiréis a cientos o miles de personas. Con que inspires a una persona en un artículo, le has cambiado la vida. Probablemente a esa persona. Le has explicado algo que no sabía hacer. Le has enseñado algo que no sabía. Y es el primer paso para el cambio. Y ahora me vais a decir... ¿Para qué voy a escribir si nadie me va a leer? Si no tengo tiempo y si no sé sobre qué escribir. Son las tres mentiras que nos hacemos continuamente. Menos Fernando que escribe todo el rato. Pero... Yo para preparar esta charla me he quitado de los reels de Instagram un buen rato. Aunque hay algunos divertidísimos de los monólogos. Me salen un montón de Blackpink que no sé por qué. Pero... Bueno, cosas. Y me he dedicado a investigar sobre los blogs. Y hay un montón de gente haciendo un montón de cosas fascinantes. Y súper inspiradoras. Y a mí me han inspirado. Y yo quiero que pinchéis en todos estos enlaces y dediquéis un ratillo a aprender y a inspiraros. ¿Vale? Nadie lee los blogs. Bueno, pues hay gente que se dedica a crear una sección en su web personal que se llama I will read it. Y lo que hacen es un listado de los blogs de la gente que se compromete a leer. Si vosotros mañana me decís, me he hecho un blog porque eres muy pesado, yo te digo, vale, dame el enlace. Lo meteré en mi página web, en mi sección. Yo te leo y lo leo. Y ya tienes, por lo menos tienes un lector. Si lo hacemos todos, aquí hay unos cuantos lectores. Bueno, es una manera de asegurarse unos cuantos. Os dejo enlaces para un montón de gente, sobre todo estos dos últimos. Son como entrevistas. El primero, People and Blogs. El de Own Your Web. También es una newsletter fantástica sobre webs personales. Hay gente haciendo cosas súper chulas, compartiendo información de todo lo que se os ocurra. En About Ideas Now puedes filtrar por temáticas. Hay mucha gente haciendo blogs, aunque nos parezca que eso es algo del pasado y tal. ¿Vale? No tengo tiempo. No, nadie tiene tiempo. Para nada. Pero tenéis una hora al mes. Una hora. No os pido más. En una hora al mes. No es que yo escribo muy lento y tardo cuatro horas. Bueno, pues vamos a coger práctica y vamos a hacerlo más rápido. ¿Vale? Pero en una hora al mes podéis escribir un artículo. En doce meses son doce artículos. Doce artículos son más que cero, que son los que estamos haciendo muchos ahora. ¿Vale? Ahora en Pontevedra nos hemos juntado un grupo de gente totalmente random para ir a un co-working los miércoles por la tarde, el último miércoles del mes por la tarde, y nos juntamos en silencio a escribir durante una hora. Luego nos contamos lo que hemos hecho y hay de todo. Yo escribo de mis movidas de esto. Una chica escribe sobre genealogía, otra tiene un co-living. Cada uno cuenta sus historias y las compartimos. Luego nos tomamos un cafecito y lo pasamos bien. Una hora al mes. Ya está. Si os queréis, os podéis unir hasta nosotros online. Podéis hacer vosotros lo que queráis. Y las ideas. No tengo ideas para escribir. ¿Vale? Si os habéis fijado, en todos los slides de esta charla tienen el H1 ahí arriba. Son ideas, son títulos para vuestros posts. Cualquiera de todos estos slides que ya os he enseñado pueden ser mi primera WordCamp, te explico mi primera WordCamp, cosas que odias, tu película favorita, lo que está mal, lo que quieres luchar, lo que vas haciendo, los enlaces que has descubierto. Esto son ideas. Con esto tienes para escribir un año entero. ¿Vale? Las excusas, os vais a tener que inventar unas excusas nuevas y me las decís y yo las intento rebatir. Me parece divertido. Una última cosa, antes de que me bajen de aquí. Vamos a ser incongruentes. Esto sí que lo digo en todas mis charlas. Esto no va de o lo hago todo perfecto o no hago nada porque pa' qué. No, ¿vale? Por ejemplo, yo me preocupa mucho la sostenibilidad y aún así todas las imágenes están hechas con una inteligencia artificial, con MidJourney, que quema un montón de CO2, gasto un montón de agua y le roba a toda la gente que pone cosas en Internet. ¿Está mal? Sí, lo sé. Tomo nota e intentaré mejorarlo, pero quedaban muy bonitas. Entonces, pues ya está. ¿Es incongruente? Sí. Voy a dejar de preocuparme y hacer otras cosas por eso. Pues, hombre, me parecería una excusa un poco barata. Así que, uy, nada. Este soy yo. Como ya ha explicado Ana, está todo claro. Me podéis buscar en ciudadanove.com, que es donde tengo mi web. Y en Mastodon, que es donde me gusta el baloncesto, me gusta la música. Os he dejado, lo he ido tapando con mi fantástica figura, pero os he ido dejando canciones en todas las slides, que era lo que iba sonando, está en una lista en Spotify también, que ya os la compartiré. Porque igual lo único que tenemos en común, aparte de WordPress y una WordCamp, es la música. Y eso me parece también maravilloso. Así que nada, muchas gracias. Hola. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo para decirle? ¿Alguna? ¿Alguna pregunta? Solo preguntas. ¿Nadie? Os puedo contar cómo espantar a palomas en Betanzos. Puedo hacerlo, ¿eh? Porque sois un poco cabrones, entonces me he tenido que preparar eso. Lo de la viento me te lo puedo contar. Hola, Juan. Oye, muchas gracias, me ha encantado tu ponencia, como siempre. No sabía lo que esperarme, pero siempre me sorprende, sabe gratamente. O sea, ha sido de las mejores cosas que te he visto hacer, de verdad. Muchas gracias. Después de una, que tú ya sabes cuál es, que salía con peluca. Una pregunta, de bloguero a bloguero. ¿Cuánto tiempo consideras razonable para decir que tienes un blog que está vivo? ¿Y cada cuánto tiempo lo haces tú? Muchas gracias, Fernando, por tus piropos antes de decir que escribo poco. Sinceramente, hay una cosa que sí que en todas estas lecturas que he estado haciendo me ha llamado la atención y tiene razón. No es lo mismo tener una web personal que un blog y sí que os recomiendo a todos tener una web personal como base. No hace falta que escribáis, pero podéis tener un sitio en internet que sea vuestro o en vuestro dominio, en el que tengáis vuestro currículum o lo que sea. Y me parece una base estupenda. Y luego, si os animáis a escribir, que yo os animo, no os agobiéis inicialmente. Yo, durante... Mi blog actual empezó en 2008 y me hace mucha gracia leer lo tonto que ya era hace 15 años. Durante mucho tiempo he estado sin escribir, solo escribo un resumen anual y a veces echaba la vista atrás y decía, joder, solo he escrito el anterior post, es el resumen del año anterior. Entonces, ¿ese blog está muerto? Bueno, a la gente seguía visitando a veces artículos antiguos. Entonces estaba bien, incluso yo mismo visitaba artículos antiguos. Pero sí que estaba... Y por eso surgió esta idea de hacer una reunión mensual y decir, oye, coño, 12 post o 11, porque en agosto no nos vamos a juntar. ¿11 post al año es suficiente? Pues probablemente sí. Entonces, que cada uno vaya cogiendo su ritmo. Si te pasan cosas y quieres compartirlas, pues mucho mejor, pero sin algo obvio. Hola. Me temo que acabas de contestarlo en la pregunta anterior, pero ¿tenemos alguna esperanza de que en algún momento resucite enlace permanente? Bueno, bueno, no, probablemente... No, pero sí que es muy importante. ¿Mensual? Sí que es muy importante y los que penséis que no tenéis nada de lo que escribir, una idea buenísima es hacer curación de contenidos. Hay un montón de contenido ahí fuera espectacular. Y yo, por ejemplo, los enlaces que os he puesto aquí, que no es porque los haya puesto yo, pero son buenísimos, hacedlo. Porque muchas veces hay mucha información ahí afuera y lo que no tenemos es tiempo para filtrarlo todo. Por eso las newsletters funcionan tan guay, porque te lo ponen ya todo ahí. Entonces, si leéis algo interesante, podéis compartirlo y comentarlo en vuestra propia página. Aprovechando que has confesado que has utilizado Mi Journey para hacer las imágenes en lugar de dibujarlas tú mismo o levantar el culo de la silla para hacer las fotos, ¿qué te parece utilizaría para redactar los contenidos del blog y optimizar un poco ese problema, esa excusa del tiempo que comentábamos antes? ¿Y cuántas veces lo has usado tú? Sinceramente he utilizado Mi Journey porque a mí siempre me ha fascinado la gente que sabe dibujar. A mí nunca se me ha dado bien. Y muchas veces he tenido esa cosa de en mi cabeza tengo el dibujo, genial, y luego lo dibujo y sale un dibujo de un niño de tres años. Entonces esto me da la oportunidad de sentirme como que sé hacer cosas. Crear contenidos escritos está feo porque yo creo que al final lo que, y sobre todo en esto que estamos hablando, si es para alimentar un monstruo, mira, haced lo que queráis. Pero si es para tener vuestra propia web, para compartir vuestras propias experiencias y demás, haced el esfuerzo, no hace falta escribir 3.000 palabras, haced el esfuerzo, igual algo pequeño es mucho más potente y mucho más sincero y mucho más fácil de conectar y de inspirar a otras personas si lo haces tú mismo. Yo solo utilizo chat GPT para cuando estoy muy enfadado con un cliente, me desahogo y luego le digo, suaviza esto y escríbelo como si fuera un profesional que se dedica a esto. Pero sí, sí, no, esto de las inteligencias artificiales va a dar para un montón de charlas, para un montón de historias. Bueno, Juan va a estar, ya sabéis, disponible durante todo el día. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.